Las cooperativas son organizaciones donde los socios son dueños y administradores. Conjuntamente, las cooperativas proveen una amplia gama de productos y servicios para sus asociados, a precios favorables y asequibles. Igualmente, las cooperativas ayudan en la creación de nuevos trabajos, generan prosperidad y nuevas oportunidades a las comunidades donde éstas se encuentran establecidas. Las cooperativas son reconocidas por enfocarse en el bienestar de todos sus asociados. Uno de los beneficios más importantes es el de proporcionar herramientas a sus miembros para progresar, ahorrar y relacionarse entre sí. Las cooperativas fortalecen y proporcionan entornos que ayudan a crear una comunidad cooperativista global. El cooperativismo proporciona espacios inclusivos para que las mujeres se integren y sean reconocidas en la sociedad. Las mujeres pueden tener algunos obstáculos para ingresar a la fuerza laboral en su comunidad. Al ser parte de una cooperativa, estos obstáculos desaparecen, ya que los asociados podrán tener acceso a recursos esenciales que serán de gran importancia para su éxito, como por ejemplo, accesos a servicios financieros, guardería para sus hijos, tecnificación y mercadeo, entre otros. Una mujer a ser socia de una cooperativa obtiene la oportunidad de generar su propio ingreso económico. Para algunas mujeres, este puede ser su primer trabajo del cual han obtenido un salario. En muchos países, trabajar en el campo o abrir un negocio es visto como un trabajo de hombres. Pero en el cooperativismo, el trabajo de las mujeres es reconocido y respetado por todos sus asociados. Las mujeres tienen el mismo derecho a participar en las decisiones sobre cómo la cooperativa debe operar. De igual forma, las cooperativas fomentan un espacio en donde las mujeres pueden convertirse en líderes y en agentes de innovación. Usted también puede demostrar y apoyar los principios del cooperativismo, siendo voluntario en su cooperativa local, apoyando organizaciones que sigan los principios del cooperativismo, convirtiéndose en un socio de su cooperativa local, compartiendo con otras personas sobre las ventajas y beneficios del cooperativismo. Esperamos que se una a nosotros para compartir un mundo mejor.